En la provincia de Gran Chimú, durante la madrugada del sábado, la Policía Nacional intervino y logró desarticular la banda delictiva autodenominada Los Malditos del Punas, de la cual se presume estarían implicados en el asesinato de una mujer registrado el 8 de septiembre. Fue un familiar de la víctima quien alertó a la Policía Nacional, lo que llevó a los agentes a dirigirse a la jurisdicción de Sayapuyo. En ese lugar los delincuentes intentaron defenderse y dispararon contra los efectivos policiales, con el apoyo de las rondas campesinas del distrito de Sayapuyo y Punas de Cajabamba, intervinieron en una vivienda rústica donde repelieron este ataque utilizando disparos con perdigones. En el interior de la vivienda se encontraron cuatro personas identificadas como Eulalio Risco, de 45 años, alias Ceja Cortada, Jesús Amelio Risco, de 53 años, alias El Ciego Heshu, una menor de edad de 14 años y una persona fallecida identificada como Ricardina Teresa Ventura Alfaro, de 47 años. Durante el registro de la vivienda se halló un arma de fuego y varios cartuchos. Al lugar llegaron personal policial de par Alga Marca, Cajabamba, así como el fiscal de turno de la provincia de Cajabamba, quien dispuso que se llevara a cabo las diligencias de acuerdo a ley.